en fisioterapia el dominio de la anatomía y la biomecánica es imprescindible para poder realizar una buena evaluación y un correcto tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes la docencia de estas materias se basa principalmente en el trabajo sobre restos óseos sobre cadáver modelos anatómicos o incluso láminas la impresión 3d nos permite simular piezas anatómicas con todo detalle modelos anatómicos que facilitan el aprendizaje de nuestros alumnos o incluso modelos biomecánicos la docencia en ciencia de la salud se puede beneficiar de estas aplicaciones y del bajo coste que supone llevarlas a cabo las herramientas de diseño 3d nos permiten poder recrear modelos adaptados a nuestras necesidades y que dispongan de características que no sean de gran valor docente la impresión 3d puede añadir valor explicativo a los modelos anatómicos tradicionales otra aportación interesante puede ser la copia y duplicado de modelos que ya dispongamos como por ejemplo la de restos óseos que tras realizar un escaneo de la pieza podemos replicar el modelo y obtener un número equis de piezas anatómicas a disposición de nuestros alumnos a nivel de la enseñanza biomecánica es un recurso que nos puede ayudar a desarrollar modelos biomecánicos básicos o no tan básicos que ayudan al docente a la hora de explicar esta materia tan compleja una particularidad es que la impresión 3d está bastante enlazada al mundo maker al mundo open por lo que podemos encontrar varios programas informáticos libres y de código abierto para ese diseño laminado en 3d e incluso si el diseño 3d no se da muy bien existen páginas web en las que permiten la descarga de archivos para su libre impresión en el mercado hay muchos materiales que ofrecen diferentes posibilidades dependiendo de su uso por ejemplo el pla es el material más utilizado debido a su facilidad de impresión y su bajo costo existen otros materiales como el abs o como o como el pet con otras propiedades como son una mayor dureza y resistencia a las temperaturas altas también disponemos de materiales con propiedades elásticas y que tienen interés al poder simular algunos tejidos blandos del cuerpo además en la actualidad también se está empleando una tecnología diferente para impresión 3d mediante estereolitografía que utiliza una resina fluida que se va endureciendo mediante la acción de un láser y este sistema tiene la particularidad que permite realizar modelos con una mayor precisión que otros sistemas y podría ser interesante por ejemplo para imprimir modelos anatómicos que requieran una mayor precisión en los detalles el p Fantástico más 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 Gracias.